Aquí para ser artista solo hay que ser atrevido Aquí para ser artista solo hay que ser atrevido Cambiarle el título a un disco y de si ese disco es mío Cambiarle el título a un disco y de si ese disco es mío ¿Cómo pasó con el tema? Llamado lindas palabritas ¿Cómo pasó con el tema? Llamado lindas palabritas Logra montar el ciego sabio allá en Radio Guarachita Y ahora pasó lo mismo con el disco Juan Bautista Se salva por mi compadre de no darle una paliza Se salva por mi compadre de no darle una paliza Pa' que aprenda a respetar el derecho de los artistas Pa' que aprenda a respetar el derecho de los artistas Por alto que ahora te vea, pronto te veré caer Por alto que ahora te vea, pronto te veré caer Porque tú priva encantante y no sabes componer Porque tú priva encantante y no sabes componer Déjate de andar hablando, no digas la tontería Déjate de andar hablando, no digas la tontería Porque todo el mundo sabe que esa grabación es tía Porque todo el mundo sabe que esa grabación es tía Es tía Tu mujer, es que me tiene a mí así Viviendo todas las noches, viviendo todas las noches Sin poder dormir Sin poder dormir Mira Oye mujer A que te me ando buscando Me muere de tiempo y me escribí así Una canción así Estoy aquí pero no soy yo Estoy aquí pero no soy yo Jamás Ni que no duerma escribiendo Jamás Jamás Escribirá Una cosa sincronizada Como esta Oye que bien Estoy perdido en esta casa Estoy perdido en esta casa A que vean Ya no hay que respetar Oye Yo no soy de aquí No vine a pelear Tú te vas conmigo Sin averiguar Yo no soy de aquí No vine a pelear Tú te vas conmigo Sin averiguar Mira Muchacho De mí no se puede hablar Tú sabes por qué Porque si te metes conmigo Te lo digo cantando Porque tú sabes que eso es mío Mío Óyelo Porque es mío Tu mujer Es que me tiende a mí así Pediendo todas las noches Pediendo todas las noches Sin poder Sin poder dormir 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 ¡Gracias!